Mujer comprometida con su profesión y con la educación. La licenciada en comunicación Verónica Arleth Victoria Velasco indicó en entrevista para Síntesis Televisión que su especialización en el área de televisión educativa se dio a través de los años, luego de trabajar de lleno con diversas productoras, pues la elaboración de dichos contenidos dista mucho de los contenidos seculares. Me fui especializando, me gustó mucho utilizar el medio para hacerlo, pues enfocarlo en esta parte educativa en lo cual los inicios de la radio, de la televisión básicamente fueron para educar, para informar y así lo empecé a tomar. Tuve la oportunidad de tener esta gran experiencia de hacer los programas de teleprimaria, aprendí mucho con las productoras, con la elaboración de los guiones, con la elaboración de contenidos, con conocer el proceso metodológico que se tiene para la producción educativa que es totalmente diferente a la producción comercial. En este sentido, Victoria Velasco señaló que son pocas las personas que trabajan en este formato de televisión, por lo cual, en cada oportunidad que tiene a través de las universidades, utiliza el espacio para transmitir sus enseñanzas a los próximos profesionales de la comunicación. Nosotros podemos ver programas verdaderamente formativos y eso es lo que a mí me ha interesado desde hace muchos años. Es una lucha constante, hay pocas personas que conocen este proceso. Cuando yo doy clases y me dan la oportunidad en las universidades de enseñarles a los futuros comunicadores esta parte, lo hago con mucho gusto porque aquí de lo que se trata es que conozcan el método, conozcan el proceso y así lo lleven a cabo. Finalmente, aseguró que está trabajando en un libro que sea testimonio para futuras generaciones y mostrar en él los contenidos de la televisión educativa. Por diversas razones no he podido hacer mi libro para poder expresar ahí los verdaderos contenidos de la televisión. Ya hasta tengo el título, ya tengo todo, tengo un orden, pero creo que no tardo en que mi proyecto sea ese para poder dejar un testimonio de lo que sí se puede hacer con la televisión y específicamente con la televisión educativa. Con imágenes de Marco Galán e información de Elsie Méndez, Síntesis Televisión.